de roche si 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 pero como roche no está pues el problema es que hay que ir a guiar sus habilidades ahí hay uno hay uno que cabrón nos va a utilizar mira que cabrón brother me la acerque para darle con el hacha y me mato el tipo es el brother el tipo es el tipo esquivo el hachazo ah ven ya el sale ahora bien cabrón encima de la en la torre hay uno cuidado el cabrón tiene algo aquí no se en un scooter está adentro se mate por el tunel era ese camper el mismo tipo que estaba si llevo en el mismo lado cuando empezaron buena buena me salvo alguien va por dentro va por dentro a donde la vuelta a donde la vuelta a donde la vuelta el último finisher me lo vacile porque me lo fui por detrás de lado a lado de lado a lado lo vi que se iba a dar de cuenta y lo mate con el hacha con pie de espalda con pie de espalda jajajaja miralo ahí el viejo ahí le dio de panda y masa ajusten ajusten y dentro hay una y dentro hay una bajalo el viejo ahí está bien por los medios de arriba que huele es eso ese cabrón esta adentro está adentro campeando cuidado si están adentro mate a uno pero queda a otro si aquí hay otro hay otro más tu madre campeona tomate que te estoy velando tomate que te estoy velando tomate que te estoy velando yo también se he campiado lo he visto mata a los mesiales paquete para el lado mira arriba arriba el fin 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 que hula fui para girar fui para girar en el clavo a la torre en el clavo a la torre uy te maté un pingazo me grabé un pingazo me cogí también no estamos por ahí lo pongo a matar hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro tirate tirate hay otro hay otra idea hay otro que genial yo también que genial campeón dale Mesial estoy a la izquierda detrás de del del de ulfo de la escena de las armas oh no no ah! lulfo a tu izquierda nos asesinó y salieron de la cueva es allá de la cueva y nos salieron ahí dentro ahora sí no quieren camper ya y me están gustando campi quieren camper de ahí saca los pejos para que sigan campiendo Me sacaron por el techo de verdad En los cajos, en los cajos Por ahí el pejito me dice que clavo el piso El pejito de Kirill, perdón Están adentro de la caja todos Yo le doy un tiro en la cabeza ¿Cómo que se te hace? ¡Esa misma pendeja te iba a salir dos veces! ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo puedo ver aquí, estoy en el piso ¡Ah! ¡Es mi vida! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Por dentro de la caja! ¡Vamos! ¡Vamos! te mate pendejo me quemaste pero te mate mira que es que falta de respeto que es eso que es eso la comida no se come tambien a comer te va imita ¿Está disponible?